Señor Kerem, lo lamento, pero por desgracia ahora no tiene derecho a ninguna visita. Esta noche en Elif. Lo siento, de verdad. Lamento que pasaras por esto también. En serio lo siento, ¿sí? Tenemos que seguir y terminar con todo esto, Magir. Y pronto vamos a tener todo lo que se nos negó alguna vez. Elif. De lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7. Gracias por ver el video.